Esta mañana el concejal de infraestructuras Manuel Piñero y la concejala de mayores Vivi López han anunciado el comienzo de la redacción del proyecto para la rehabilitación de la casa del mayor cuya primera planta está aún en desuso. En el pasado pleno se aprobó el cambio de destino de 100.000 euros del remanente de tesorería que en un principio iban a destinarse para financiar la construcción de un salón de actos en el colegio El Pilar y que finalmente se destinarán para la rehabilitación de este edificio. A estos 100.000 euros se unen otros 50.000 que había en presupuesto para la mejora de los servicios municipales. Para Manuel Piñero esta obra salda una deuda con los mayores que son los más participativos de la localidad. La idea es conseguir un edificio accesible de estancias polivalentes. En estos momentos los servicios municipales están redactando el proyecto. Después saldrá licitación pública y la idea es que la obra comience en el primer trimestre de 2020. Bueno muchísimas gracias por haber atendido esta llamada del ayuntamiento y el objetivo de esta visita que la estoy haciendo conjuntamente con la concejala del mayor con Vivi. Habida cuenta que el pasado 26 de septiembre en el pleno municipal se aprobó un crédito extraordinario para terminar la obra de la casa del mayor que es donde nos encontramos hoy. Si recordarán en el anterior pleno se reservó un crédito de 100.000 euros para la construcción de un salón de actos junto al colegio del Pilar en el colegio del Pilar pero luego conocimos que los terrenos de ese colegio donde se pretendía hacer ese salón de actos al lado del colegio no eran propiedad del ayuntamiento eran propiedad de la Junta de Extremadura y por lo tanto no había disponibilidad de esos terrenos. Eso además ocasionó que una subvención solicitada por el anterior gobierno para ese salón de actos en el colegio del Pilar fuera denegada por parte del gobierno de España por el INEM. Habida cuenta que el presupuesto de ese salón de actos era de 479.000 euros y esos 100.000 euros eran claramente insuficientes pues hemos destinado esa partida de 100.000 euros a otro destino. Y el destino es terminar esta casa del mayor que desde que se puso en funcionamiento hace en torno, no sé, puede ser, hace unos 10 años, pues está inacabada. Está inacabada porque la planta alta que estaba prevista pues nunca se han ejecutado esas obras y gracias a este crédito vamos a terminar las obras de esta casa del mayor. Yo creo que con esta obra vamos a saldar una deuda que el ayuntamiento tiene con los mayores de Villafranca porque este espacio es claramente insuficiente para el desarrollo de sus actividades, de sus momentos de ocio, de sus juegos, de su formación también. Habida cuenta que en Villafranca tenemos una tercera edad muy activa, tenemos los mayores activos que además son los que más participativos son en cualquier evento que se organizan en Villafranca, son los mayores los que verdaderamente ponen interés y con mayor frecuencia asisten a los eventos que se organizan desde el ayuntamiento. Estamos por tanto en la fase de elaboración del proyecto y por eso he querido que hiciéramos esta visita junto a la concejala para conocer verdaderamente las necesidades de los mayores a la hora de elaborar ese proyecto técnico que va para luego hacer realidad la obra que pretendemos hacer aquí en este edificio. A esos 100.000 euros de ese crédito que le incorporamos en el último pleno ya existía un crédito de 50.000 euros para mejora de edificios municipales que también van a ser empleados en este edificio. Por lo tanto, contamos con un crédito de hasta 150.000 euros para la puesta en marcha de esta Casa del Mayor que, insisto, entendemos que es muy necesaria ponerlo en valor. Si ya el pasado mes de julio iniciamos la puesta en valor de lo que llamamos Casa del Folclore en la Plaza del Corazón de María, una vez que ese inmueble ya es de propiedad municipal, pues vamos a continuar con estas obras inacabadas que tenemos en el centro del pueblo y ahora le toca a la Casa del Mayor. Vamos a hacer un edificio accesible, un edificio, unas estancias, digamos, polivalentes para que cualquier actividad que pueda surgir desde la propia asociación del hogar del pensionista de Villafranca y también de la concejalía de los mayores se puedan llevar a cabo. Queremos que sea un edificio que sea de verdad, que esté puesta a disposición de verdad de todos los mayores de Villafranca para el desarrollo de todas sus actividades, un edificio que sea, por supuesto, accesible, el ascensor ya está, que como anécdota contaba yo el otro día, que sin estar puesta en marcha la planta alta estamos pagando un contrato de mantenimiento en un ascensor que evidentemente no se utiliza, suprimimos ese contrato de mantenimiento y cuando se ponga en marcha la planta alta, por supuesto, funcionará. Por lo tanto, vamos a tener un edificio que sea accesible, que sea acogedor y que también esté dotado con las nuevas tecnologías. Sabemos que nuestros mayores cada vez ponen más interés en estar al día en cuanto a las nuevas tecnologías, redes sociales, internet y queremos que esté bien dotado ese espacio para que puedan hacer uso de los avances de nuevas tecnologías. Y también voy a pedir disculpas y voy a pedir disculpas porque durante unos meses vamos a molestar con las obras y yo pido comprensión y espero que las obras vamos a intentarlas hacer en el menor tiempo posible, sabiendo que cuando nos metemos en obras en nuestras casas sabemos el día que empezamos, pero no el que terminamos, pero sí vamos a intentar que esas obras se ejecuten con la mayor rapidez posible. El proceso de licitación, en cuanto tengamos el proyecto técnico, se hará licitación pública para que la empresa que pueda ganar esa licitación pueda ejecutar las obras lo antes posible. Nuestra idea es empezar en el primer trimestre del 2020, empezar estas obras, una vez superados los trámites administrativos que a veces, como sabemos, son inciertos, pero si todo va con las pautas que queremos marcar desde el equipo de gobierno, en el primer trimestre de 2020 es nuestra intención, podamos iniciar las obras. En cualquier caso, no va a haber ningún problema cuando lleguen las fiestas navideñas a hacer las actividades aquí, puesto que hasta que no pasen las navidades no se van a iniciar esas obras. Y además también aprovecharemos para descentar todos los desperfectos que existen en esta planta baja, que se puede ver perfectamente las humedades que existen. Ya hemos hecho una obra de urgencia de sanear un poco la fachada, que estaba con desconchones, y los operarios municipales la pasada semana han procedido a repararlo. Estaba prevista la pintura, pero al final no vamos a proceder a la pintura, habida cuenta que vamos a actuar sobre el edificio y de poco serviría pintar, para luego tener que volver a pintar la fachada. Por lo tanto, esa es lo que yo quería dar a conocer, la visita que vamos a mantener, la concejala y un servidor, para, a la hora de elaborar el proyecto técnico, que ese proyecto se adecue de la mejor manera posible a las demandas que tienen los mayores, a la demanda que tiene este edificio. Es un edificio que está catalogado, que también tenemos que superar, lo que nos diga la Comisión Provincial de Patrimonio, como todos los edificios que están incluidos en el catálogo de Villafranca de los Barros, y que esos trámites también los tenemos que superar. Por lo tanto, yo espero que, como he dicho, que estas obras se puedan iniciar en el primer trimestre de 2020. La concejala de mayores se sentía entusiasmada y satisfecha con la decisión tomada por el equipo de gobierno. Agradezco a mis compañeros de corporación que hayan visto la necesidad del arreglo de la Casa del Mayor, porque los mayores se merecen tener un sitio de referencia donde puedan acudir siempre. Y espero que en la mayor brevedad se empiecen las obras y podamos disfrutarlas. Solamente es eso. Muchas gracias a todos por la participación que siempre tienen en todas las actividades. Son el motor de todas las actividades que se realizan en el Ayuntamiento.